Puedo dejar de pensar que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarte de mí ni tampoco lo intento Haré de mi vida este día un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar